Bien, listo en la línea, Nacho Cortés, vámonos por la libre, muy buenos días. Hermano, ¿cómo andamos? Muy buenos días, pues, ya en la, el día de la noche buena, pues creo que el mayor regalo que podemos tener es salud. Y también nos llegó ayer un regalo, las primeras tres mil dosis de la vacuna contra esta pandemia, contra el coronavirus. Tres mil solamente, dijeron algunos, sí, pudo haber sido solamente una y era suficiente como para festejarlo. Pudo haber sido ninguna, pero que ya saliera para la venta, que ya supiéramos que fuera efectiva. Con esa vasta, es simbólico, es importante. No entiendo por qué eso restarle méritos a la situación de que México es el primer país en Latinoamérica en tenerla y uno de los primeros en el mundo entre el 10 y 12. Y eso se debe precisamente a que se actuó con prontitud y se actuó con exactitud en los lugares convenientes para que se pudiera tener esa vacuna. Ya están las tres mil, hoy inicia su aplicación y después a lo largo del tiempo van a llegar las suficientes como para que cada uno de los mexicanos tenga las dos dosis suficientes como para poder salir adelante de esta enfermedad y que las cosas vuelvan a ser como antes. Perdón, ojalá no, ojalá sean mejores. Ojalá y que esta lección que la hace a la humanidad sea realmente aprendida y que no al poco tiempo, ya sintiéndonos inmunes, volvamos exactamente a lo mismo, a la mezquindad, a esa mezquindad que precisamente está utilizando esta derecha para estar golpeando al gobierno en todo lo que hace y lo que no hace, si lo hace porque lo hace, si no lo hace porque no lo hace. El caso es de que hay que buscarle siempre la manera de hacerlo. Si se nombra a la maestra Delfina, ¿por qué se le nombra? Si nada más simplemente una maestra. Ajá, y si no se le nombra, ¿por qué no se nombra un maestro? En fin, lo que haga así es. Pero eso sucede con todos los gobiernos que se están moviendo y que están buscando una transformación. Y eso es lo que está sucediendo. Son tres mil dosis, pero llegarán las demás. A todos les tocará, inclusive hasta los propios conservadores. Y luego también empezar a difundir aquello de que es obligatorio. No, no es obligatorio nada. Aquí cada quien sabe si se la aplica o no se la aplica, si se la aplica a sus seres queridos o no. Cada quien sabrá. Igual que pasó con la influenza, igual que pasa con todas las vacunas. Sí, nada más que el que la tenga va a tener asegurado precisamente esta inmunidad. Ojalá y las cosas salgan bien, porque yo casi estoy cierto de que la derecha en el fondo estará deseando que fracase esta vacuna. Que las cosas salgan mal, porque así de mezquinos son, porque lejos de estar buscando qué es lo que proponen para mejorar la situación, no, están viendo qué empeora. Así, así tengan que hundir el barco, así tengan que incendiar la pradera. No les importa si dentro están todos los mexicanos. Eso es lo que menos les interesa, lo que les interesa es querer demostrar que el régimen no funciona. Porque además eso ha sido también a través de la historia lo mismo. Los gobiernos de parte de Estados Unidos, ¿verdad?, solamente funcionan cuando son serviles a sus intereses, cuando no, cuando buscan su independencia, su soberanía, defender lo suyo, su territorio, a su población, inmediatamente son reprimidos. ¿Cuántos como Noriega fueron primero miembros de la CIA y después terminaron encarcelados? ¿No tomaron Panamá para eso? En fin, ¿para qué les digo si en realidad la derecha se semeja en todas partes del mundo y la nuestra no es la excepción, aunque en realidad termina siendo simplemente un acto de caricaturismo? Y finalmente, y con esto cierro, es cómo es posible que el PRD elija en Jutepec a Manuel Agüero, que tiene 17 procesos para ser su candidato. De esa mezquindad, de esa falta de recursos humanos, es el PRD, el PRD de Graco, el PRD de Galloso. Felicidades, que la noche sea extraordinaria y que el despertar de mañana sea mucho mejor. Que toda la vida nos entregue lo que realmente merecemos y hay que luchar precisamente para merecerlo. La felicidad no se da, la felicidad se labra a través de los instantes que van eslabonando nuestra vida. Mucha salud, muchas felicidades, mucho amor. En fin, vámonos, vámonos por la libre. Buenos días.